horóscopo de escorpio para hoy martes 20 de diciembre de 2022 tendrás noticias favorables sobre un proyecto laboral que estabas esperando escorpio en el trabajo te falta creatividad hecha mano de tu imaginación para mejorar comienzas un buen periodo en el aspecto laboral te van a salir nuevas oportunidades es un buen momento para conseguir el apoyo en el amor que te hace falta pasarás tu tiempo libre junto a la familia y tendrás momentos muy agradables tienes un momento propicio para organizar fiestas y reuniones en tu casa recibirás buenas noticias de unos amigos que están lejos te gustará si comes más fruta y verdura a partir de ahora tu organismo te lo agradecerá te sentirás optimista y con esperanza este día lo cual te sentará muy bien una actitud más positiva de tu parte mejoraría tu salud física y mental intenta no precipitar las cosas dale a cada asunto el tiempo necesario visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal